Preocupación por toda la provincia. En salud, estoy seguro que en estos días, no más allá de una semana, seguramente habrá algún anuncio del gobernador en relación a quién ocupará la cartera de salud. Es cuestión de organizarse mejor, como me lo transmitía él a mí. Bueno, hay mucho para reordenar en salud. Bueno, a veces las cosas no salen como se planifican, como se planificó a partir del 10 de diciembre. Pero tengo confianza en que a partir de esta nueva etapa vamos a poder revertir esa situación y bueno, salir de la situación en la que estamos. Bruno, bueno, me imagino que dentro de la agenda, turismo, obras que tienen que continuar, ha garantizado el gobernador Beretilnec, algunas como el desarrollo de la costanera, pero ¿qué pasa con las otras, como el Procrear, incluso Loma del Medio? Sí, son obras que tienen que ver con el gobierno nacional. Hace muy pocos días se ha reunido nuestro gobernador, Alberto Beretilnec, con Sebastián Pareja en la ciudad de Buenos Aires, donde se ha logrado al menos establecer como una prioridad o con alta factibilidad de continuidad la obra de Loma del Medio. Es obra de luz y agua para 700 familias, es de suma importancia. Acabo de enviarle un mensaje al jefe de gabinete de Sebastián Pareja, de la SISU, para ver de qué manera podemos avanzar en el pago de los cuatro certificados que están atrasados. Todo al menos tiende a que se normalice. Esperemos que sea así. La reunión del gobernador fue positiva, es lo que me transmitió, y hay interés en continuar con la obra. En paralelo a lo que tiene que ver con Procrear, el 3 de octubre me voy a reunir con la cúpula de la AVE y el diputado Agustín Domingo para ver de qué manera podemos buscar alternativas para la continuidad de esos lotes. A través de la inversión privada vamos a llevar propuestas que tienen que ver con el lote de gendarmería y que tienen que ver también con el barrio Agallanes, con el segundo lote de gendarmería que estaba en un proyecto de ley. Así que veremos si se empieza a destrabar todo lo que tiene que ver con las obras del Gobierno Nacional. Obviamente que tenemos preocupación por esta situación y esperemos y vamos a seguir gestionando para que se destraben lo antes posible. Bueno, Gati, se va con una camioneta llena de carpetas, de obras y de requerimientos. ¿Esto lo impulsa a volver? No, por supuesto. Primero que es un placer trabajar con Bruno, él recién lo manifestaba. Nos hemos conocido en situaciones difíciles que hemos conseguido trabajando en conjunto, sortearlas. Creo que cuando hay buena voluntad y vocación de servicio siempre es grato venir, llevarse proyectos para adelante y ojalá podamos ser una herramienta para Bruno y para toda la gente del Bolsón, los vecinos del Bolsón, para ayudar a que todo esto siga creciendo en el lugar que me toca hoy, un poco también vinculado al turismo. Pero todo lo que sea, trabajar en conjunto con él siempre ha sido un placer. Así que, más allá de lo que llevemos la camioneta, nos toca un lindo día. Tenemos esperanza que todo vaya bien. ¡Gracias!